de la metafísica griega y de la teología católica por perifrasis, sin ningún problema. Evidentemente, toda lengua culta lleva implícita una filosofía, pero el señor Unamuno, profesor Unamuno, también una lengua inculta lleva implícita una filosofía y todo lo más profundo que han dicho los griegos, los bizantinos, los árabes, todo puede decirse por perifrasis en una lengua que usted considere inculta, es decir, sin un desarrollo literario, sin una tradición, el sistema está, lo único que se puede hacer es rellenarlo con casillas y volvemos a Leibniz. Una lengua no es su vocabulario, una lengua es su sintaxis. El vocabulario es un relleno que puede cambiar e incluso puede no parecerse nada en distintas fases de la lengua. Una lengua es su sintaxis. Sigue Unamuno. Una lengua, en efecto, es una filosofía potencial. ¿Potencial? Claro, no tiene por qué tener ya todos los artejos, todos los arreos, todos los bártulos, no, son casillas. Y desde luego en esto podemos ver el pensamiento salvaje de Levi Strauss o Levi Strauss, como los vaqueros. El platonismo es la lengua griega que discurre en Platón, desarrollando sus metáforas seculares. La escolástica es la filosofía del latín muerto de la Edad Media en lucha con las lenguas vulgares. En Descartes discurre la lengua francesa, la alemana en Kant y en Hegel, el inglés en Hume y en Stuart Mill. Y es que el punto de partida lógico de toda especulación filosófica no es el yo, ni es la representación, o el mundo tal como se nos presenta inmediatamente a los sentidos, sino que es la representación mediata o histórica, humanamente elaborada y tal como se nos da principalmente en el lenguaje por medio del cual conocemos el mundo. No es la representación psíquica, sino la neumática. Cada uno de nosotros parte para pensar, sabiéndolo o no, y quiera o no lo quiera, de lo que han pensado los demás que le precedieron y le rodean. El pensamiento es una herencia. Kant pensaba en alemán y el alemán tradujo a Hume y a Rousseau, que pensaban en inglés y en francés respectivamente. Y Spinoza no pensaba en judeo-portugués, bloqueado por el holandés y en lucha con él, y el pensamiento reposa en prejuicios y los prejuicios van en la lengua. Con razón adscribía Bacon al lenguaje no pocos errores de los ídolafori esta experiencia prehumana, o sea, no, perdón, me he saltado, de los ídolafori. Pero cabe filosofar en pura álgebra o siquiera en esperanto. No hay sino leer el libro de Azenarius, de crítica de la experiencia pura, Reine Erfragung, de esta experiencia prehumana, o sea, inhumana, para ver a dónde se puede llevar eso. ¿A dónde puede llevar eso? Pues evidentemente no va a ningún sitio. Luego viene a decir, a repetir lo mismo, de que nuestra filosofía es nuestra literatura. Bueno, pues sobre todo esto, y desde luego citando a un amuno, creo que la mejor manera en la que puedo aglutinar y cocinar todo lo que tengo que decir es leer lo que ya dije. Porque estas cuestiones ya las he tratado y ya expuse en un congreso sobre Nietzsche, en un congreso internacional sobre Nietzsche, bien, estas ideas unamunianas, ya no las goetheanas, que evidentemente defiende Goethe, este universalismo que es lo que hace grande al español, el universalismo, no el encerrarse en casa con la crítica de la razón literaria y decir que eso es fantástico y es lo mejor del mundo, porque eso es cargarse el español, eso es cargarse. Y empezar a ir con la navajita a cortar y amputar todo lo que nos parece español y mucho español, ¿verdad? Todo lo que sean anglicismos. Empezamos así y acabamos llamando al coñac Geriñac, Geriñac de Jerez, como alguna vez propuso la Real Academia, hizo un ridículo enorme, como cuando salió en la edición de 1992 de la Real Academia Española, jazz, y, a, z, como la forma en la que había que decir jazz, la música jazz, la música jazz, pues era el jazz, como yo creo que jazz solo lo he usado en tiempos contemporáneos, machado, como forma del verbo yacer, jazz, o sea, es un disparate, hombre, yo entiendo que se podrá traducir por perífrasis, pero para decir jazz, mejor decir jazz, o jazz, o jazz, ¿verdad? Jazz, pronunciado jazz a angloespañola, pero jazz, festival de jazz de San Sebastián, no, no le veo futuro, de hecho desapareció del diccionario de la Real Academia. Bueno, pues presenté ante este congreso y me vieron, pues a lo mejor cinco personas, tirando por lo alto, es que los congresos internacionales son absurdos, porque es una plaza partida, hay tres conferencias simultáneas, tampoco es que los nicheanos sean 50.000 que se pudieran reunir en Valencia, por lo tanto ahora voy a tener muchísima más audiencia, aunque me vean ocho personas, pues ya serán más que las cinco que seguramente me vieron en este momento. Luego además me tomaron algunas ideas, incitarlas, era un desastre. Bueno, entonces, pero hubo alguna vez una filosofía uralo-altaica, tomo por supuesto el título de Jardiel Poncela. Y bueno, lo voy a leer sin más, lo voy a leer primero como un discurso y luego entraré en las notas. Voy a repetir este discurso, ahora con mucho más público, y además el público del futuro, si no me cierran la cuenta por, yo qué sé, por vinculación con terrorismo. En Facebook me han echado por terrorista. Bueno, parece que los zoroastras se inventaron que Alejandro les había quemado los cueros de buey con el avesta escrito... Venga, hombre, esto un sacerdote romano lo tomaría como un mal augurio cuando se equivocaban con el conjuro. Empezaré de nuevo. Parece que los zoroastras se inventaron que Alejandro les había quemado los cueros de buey con el avesta escrito en letras de oro, solo para no verse sin libro sagrado en discusiones con cristianos y musulmanes. También los hinduistas modernos quisieron tener un libro sagrado que oponer a estas religiones y muchos eligieron la Bhagavad Gita, que además tiene la virtud de ser breve. El himno de España, que no es himno sino marcha, no tiene letra, pero los diputados quieren que la tenga para poder ser como todos. Entre las otras muchas cosas que se pueden pedir para ser como todos, también se encuentra la filosofía. Algunos profesores urálicos y finouríos se han interesado por hacerse con una. Para ello cuentan con el apoyo de Nietzsche, quien a propósito de la dependencia de la filosofía respecto de la lengua, cuestión ya enunciada por Genófanes de Colofón, Barthyr Harry, la Academia de Berlín, Wilhelm von Humboldt o Ernest Renan, explica, por razones gramaticales y lingüísticas, la von der Lügefamilien... Y hay salto de página y no acaba la palabra. Claro, la lengua más filosófica de todas y la más perfecta del mundo es el alemán o el turco, porque en una sola palabra pueden hacer el compuesto que quieran. Por lo tanto, si este señor decía que el gallego es mejor que el castellano porque tiene una palabra específica para isla fluvial, pues los alemanes tienen una palabra para todo. Simplemente tienen que unir varios sustantivos o varios adjetivos en una sola y ya tienen la palabra. Por supuesto que para ellos Cáncerdea no puede ser una sola palabra. Bueno, Familienanlichkeit, el aire de familia, de toda filosofía india, griega y alemana, y afirma que los filósofos uralo-altaicos harían las cosas de manera muy diferente. Es decir, que si Aristóteles hubiera hablado chino o dakota, habría hecho una doctrina de las categorías completamente distinta. Esto lo dice... Bueno, aquí sí que voy a recurrir a la nota, porque esto es curioso. Mautner, Fritz, Fritz Mautner, Beitröge zu einer Kritik der Sprache. Volumen 3. El volumen 3 se titula Zua Grammatik und Logik. Está publicado por Cotta en Stuttgart, o sea, en Stocarda, como dirían los italianos, en 1902. Pero ya en el primer volumen, ya en el primer volumen, de Beitröge zu einer Kritik der Sprache, en contribuciones a una crítica del lenguaje, ya en el primer volumen se pueden encontrar ideas parecidas. Sí, en el primer volumen, 1901, Denken und Sprechen. Pensamiento y Habla. Bueno, lo comparo también con afirmaciones semejantes en Émile Vanveniste, Categories de pensée, Categories de pensée, Categories de la langue, en Les études philosophiques, volumen 13, páginas 419-429, también lo encontramos en Jean-Paul Reading, Greek and Chinese Categories, Reexamination of the Problem of Linguistic Relativism, Philosophie East and West, grandísima revista, filosofía oriental-occidental, volumen 36, número 41986, también remito a Hans Lenk, Introduction, If Aristotle had spoken in Wittgenstein, perdón, in Wittgenstein, no in Chinese, son las ideas de Mauta, Remarks regarding all logic and epistemology, Comparison between classical Chinese and some Western approaches, in Lenk, Hans, bueno, en fin, ya está, lo importante es que, lo primero es, lo importante es quién fue el primero que lo dijo, Mautna, Mautna, y lo único que quería hacer notar es que no se lo dijo en el tercer volumen, sino también en el primero, bueno, Jan Kaplinsky preguntándose qué pasaría si Heidegger hubiera sido Mordviano, niega a diferencia de Nietzsche que haya una filosofía finohúgrica, es asombrosa la respuesta de Cari Salama, que por cierto, no la hace en Lapón, ni en Samoyed, ni en Finés, ni en Estonio, la hace en inglés, that is not quite true, but our philosophers are not as well known as Plato, Aristotle, Kant, Heidegger, Heidegger, o Kung Fu Tze, Kung Fu Tze, bueno, Kung Fu, sí, este actor que murió por un desgraciado accidente de asfixia autoerótica, Kung Fu, vamos, Confucio, Kung Fu, Kung Tze, Kung Tze, Confucio, and Lao Tze, we are, we are merging people, and let's be proud of it, but anyway, we have our philosophers, está diciendo en inglés, que sus filósofos no son tan conocidos como Platón, Aristóteles, Kant, Heidegger, Heidegger, o Confucio, o Lao Tze, porque es un pueblo marginado, porque a los pobres no les hace caso nadie, pero es eso, o sea, si tan importante consideras que eres, pues habla en una lengua en la que te entiendan todos y demuestra que verdaderamente no te conocen porque hablas en finés y no porque no seas infinitamente irrelevante e insignificante frente a Platón o frente a Confucio. Si ya ha extrañado al lector la idea de que hay que sentirse orgulloso de ser un marginado, estrafalario, concepto contemporáneo de orgullo, es que los españoles son más mejores que nadie, pero como hablamos español no nos hace caso nadie, pues no sé, búscate la vida, el gran capitán se fue con los tercios, y por qué no haces algo para que sí te hagan caso, que es lo que echaba en falta un amuno, decía que a él le gustaría el nacionalismo catalán si fuera agresivo, imperialista, devorador, si intentara conquistar el mundo como él lo hacía, influyendo en Hungría, en Checoslovaquia, a través de su palabra en el idioma, en el que estuviera, que a él le daba igual el idioma, que él quería colonizar más allá del idioma, y desde luego decía que, y lo hemos visto a propósito de la cita de Quioter, que la lengua propia no es, por eso digo que no es el mismo consejo que dieron a Puig, la mejor manera de expresar una identidad no es necesariamente la lengua propia, esto lo dice mucho un amuno, y les dice a los catalanes que vaya, que intentan conquistar el mundo en español y no en catalán, e intentan conquistar su espacio, pues si están tan convencidos del catalán que hablen en catalán, no como cuando vamos a Gerona hoy día, y nos encontramos que allí se habla más inglés, intentando convencer a los turistas y a los extranjeros de que son una nación, que en catalán, todo está lleno de, New Nation of Europe, We are a nation, no os gusta tanto el catalán, hablad en catalán, imponed el catalán, haced grandes cosas en catalán, resucitad a Jordi de San Jordi, claro, si nos ponemos con la literatura clásica catalana, es toda valenciana o mallorquina, bueno, pues resucitad a Bernat Medja, tened un nuevo Bernat Medja, pero no me hables en inglés, entonces así lo que estás haciendo es negar tu principio, negar que el catalán tenga ningún interés, eso de, no nos hacen caso porque, o esa frase tan repetida, esa oración tan repetida, si hubiera nacido en Inglaterra, si hubiera nacido en Washington, bueno, no ha nacido en Inglaterra, y no están los escaparates de las librerías de todo el mundo con sus libros, ha nacido en España, pues, en realidad todo eso no es más que una crítica contra el catalán, a España, que deja morir a sus grandes hombres, que Cervantes pase hambre, que Calderón viva en la casa más pequeña de Madrid, bueno, búscate la vida, no lloriquees, no vengas aquí a lloriquear, que es lo que hacen, lo que llevan haciendo un siglo los nacionalistas catalanes, en lugar de ser agresivos y hacer grandes cosas, esta es mi obra, admirarla, admirarla, en lugar de eso, todos admirarla, en lugar de eso, lo que hacen es lloriquear, es que me han pegado, es que no me quieren, es que, es que yo tengo filósofos tan importantes como Platón, pero como soy Lapón, no me hacen caso, como soy, como soy Sami, pues no, esto no tiene ningún sentido, digo, si ya ha extrañado al lector la idea de que hay que sentirse orgulloso de ser un marginado, estrafalario concepto contemporáneo, el del orgullo, al conocer los, bueno, estoy viendo que, estoy viendo que todas estas citas que, están, sí, voy a tener que dar un repaso a las notas, porque digo unas cuantas cosas, unas cuantas cosillas, bueno, no, sobre esto de Heidegger, vamos a ver, sí, cuando yo vea, vale, 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 voy a comentar las notas hasta ahora, porque, no todos son, bueno, sí, que la Academia de Berlín convocó en 1759 un concurso sobre el tema de la influencia de las opiniones, en francés, por cierto, de la influencia de las opiniones, sí, de la langage, de la langage, sí, de la opinión, bueno, pues, de esto hay un reflejo en, en, en Hamann, en su estética en Nuke, bueno, sobre Humboldt, la dependencia entre lenguaje y pensamiento es interdependencia, es bicondicionalidad, dice, dice Wilhelm von Humboldt, su lengua es su espíritu y su espíritu es su lengua, esto lo dice en Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschgeschlechts, publicado por Klaassen und Reuter, en, Darmstadt, bueno, sigue una edición de 1949, no es, no es, no es la edición, eh, ni el manuscrito, en, en vida de, bueno, eh, que más tenemos, es que aquí sale algo de Egipto y no quería, eh, sí, Renan, Renan, Ernest Renan, en De l'origine du langage, Michel de Viv, Hermanos, Paris 1859, página 195-196, la langue chinoa exclue toute filosofie, toute science, toute religion, dans les scènes où nous entendons ces mots, Dieu n'y a pas de nom, et les choses metafisiques ne s'expriment que par les locutions de Tournez, encore, ignorons-nous les imprécises que ces locutions représentent à l'esprit des chinois. Nous ne connaissons point assez l'ancienne sagesse de l'Égypte pour dire comment elle trouvait sa limite dans la langue même. Dupae. Dupae. Remarquons-se pendant que l'analogie qui existe entre l'histoire sociale de l'Égypte et celle de la Chine ne serait très fortuite. Bueno, pues, dice, dice Renan, que la langue china excluía toda filosofia, toda ciencia, toda religión, en el sentido en que nosotros entendemos estas palabras. Dios no tiene nombre, y las cosas metafísicas no se exprimen, perdón, no se expresan, sino por locuciones alambicadas. Todavía aún ignoramos el sentido preciso de estas locuciones, perdón, del sentido preciso que estas locuciones presentan para el espíritu de los chinos. Nosotros no sabemos nada de la antigua sabiduría de Egipto para decir cómo encontraba su límite en su lengua, pero en la lengua del país. Remarquemos, no obstante, que la analogía que existe entre la historia social de Egipto y la de la China no serían fortuitas. Bueno, estos son evidentemente prejuicios que Leibniz había resuelto mucho antes. Bueno, sobre la voz uralo-altaico, digo que el diccionario de la Real Academia, en su última edición, recoge ural-altaico y uralo-altaico, y define, se dice de una gran familia de lenguas aglutinantes, cuyos principales grupos son el mongol, el turco y el ugro-finés. Y decía, en este momento en el que pronunció la conferencia, que por lo visto los señores académicos no se han enterado de que las relaciones entre la familia urálica y la altaica han sido descartadas por la lingüística moderna, pero no es muy sorprendente, ya que en la edición de 1992 se definía Lama como sacerdote de los tártaros occidentales, cercanos a la China. Para finougrio, el diccionario de la Real Academia Española postula la grafía finougrio, con tilde en la U. El diccionario de la Real Academia ya acepta ignorar con los valores del inglés to ignore, no hacer caso de algo o de alguien, así que ignoraremos plena y decididamente al diccionario de la Real Academia Española. Bueno, luego estaba esta nota sobre Mautna, sobre Kaplinsky decía, Jan Kaplinsky, en el artículo, ah, no, perdón, no lo dice en inglés en realidad, porque es bilingüe, lo que pasa es que yo he seguido evidentemente la versión inglesa, el título original es O sea, ¿qué pasaría si Heidegger hubiera sido hubiera sido mordvino, o mordiano, perdón, mordiano, o no, creo que esto sí que estaba, esto sí que, sí, sí, esto creo que sí que lo he visto en la lengua original. La verdad es que la pregunta es bastante absurda, lo de, si Heidegger, si Heidegger, como él decía, si Heidegger hubiera sido mordviano, de entrada, no se llamaría Heidegger. Sobre si sería uno igual de famoso, podríamos recordar la anécdota de Temístocles, que aparece en la República de Platón, y que cita Cicerón, en, bueno, son autores que ya han salido, desde luego, lo de que Platón, no, es que Platón era famoso porque era griego, bueno, dice, claro, lo traduzco, perdón, uso la versión de Cicerón, por una razón de comodidad, porque, el griego es más fácil de vigilar, tipográficamente, en las pruebas, perdón, en latín es más fácil de vigilar, y aún así es que yo recuerdo, que en este texto había una cita en sánscrito, que salió mal, que salió mal, y que salió con unos puntos, y luego, les mandé las pruebas, y no lo arreglaron, así que, será sorpresa, a ver si, si esta, que, esta versión que he encontrado en internet, es la que se publicó, o la que yo mandé, bueno, la verdad, es que la pregunta es bastante absurda, ya lo digo, la anécdota que cita Cicerón, ut temistocles fertur Serifio, cuidam in Iurgio, respondise, cumile, dixiset, non eum suas et patriae, gloria esplendorem adsecutum, non Hérculeum quit, si ego Serifius esem, nec tú, si Ateniensis clarus, un cuan fuises, es decir, que temistocles cuenta, que un señor de Serifio, un Serifio, es un gentilicio, un señor de Serifio, un cualquiera, verdad, un fulano, Serifio, le dijo que él era famoso, porque lo que tenía, no era su propia gloria, sino la de su patria, y le dijo, y le dijo, temistocles, por Hércules, si yo hubiese nacido en Serifio, probablemente, no sería famoso, pero si tú hubieras nacido en Atenas, tampoco, o Girolamo Mancuso, diciendo que no tiene sentido preguntar, si los poemas de Mao, se leerían, si no hubiesen sido escritos por Mao, ya que si Mao, no hubiese sido Mao, no habría escrito esos poemas, esto lo dice en la edición, prologada por Alberto Moravia, con la traducción de Girolamo Mancuso, Mao Tse Tung, que se publicó aquí, se tradujo en la traducción, se puede haber nacido como un humilde campesino de Mordovia, y acabar convertido en un personaje de fama mundial, como le ocurrió al patriarca Nikon, o sea, sí que ha habido mordianos famosos, como el patriarca Nikon, llevado a los escenarios de todo el mundo por Mussorgsky, o sea, no podemos decir que no haya mordianos famosos, y que encima están en los teatros, en los teatros más importantes de ópera de todo el mundo, eso sí, hablando en ruso, pero a Heidegger, a quien no le costó renunciar a la religión de sus padres por el protestantismo, no le costaría rechazar su lengua para poder estudiar y salir de Mordovia, en suma, si Heidegger hubiera sido mordiano, no hubiera hablado mordiano, y eso lo vemos también en África, por ejemplo, que es el ABI, que es una gran estrella de la literatura suahili, él no hablaba suahili, no es su lengua familiar, no es su lengua paterna, pero el suahili es una lengua de cultura, de imperio, de entendimiento entre varias naciones, y por eso no habla su lengua paterna, su lengua materna, con la que seguramente no habría llegado tan lejos, sino que habla la lengua del imperio, el suahili, pero Heidegger decía, o sea, y Heidegger pues lo mismo, renunció al judaísmo, no va a renunciar también al alemán si toca, pues claro que Heidegger renunciaría a esa lengua tan filosófica, tan perfecta que es el alemán, si de ello dependiera el hacerse entender, el hacerse conocido, y que es lo que buscamos los comunicadores, comunicar, no decir que somos los mejores, y que nuestra lengua es perfecta, en cuanto a las preguntas de Lenk, que esas sí estaban en inglés, es cierto, en cuanto a las preguntas de Lenk, si bien es cierto que Aristóteles no tenía medios para aprender chino, Wittgenstein sí, y no lo hizo, tampoco Bertrand Russell, aunque estuvo en China, o sea, ellos no quisieron salir tampoco de su lengua, de su cárcel del lenguaje, libremente, Wittgenstein y Russell quisieron, perdón, sí, quisieron que saber chino, no formara parte de ser Wittgenstein o Russell, y bueno, efectivamente, Salama escribe en inglés, what is ethnofoturism, Thouton Iralik, philosophie, en Botts Bornstein, en Thorsten, Botts Bornstein y Hengelbrock, Jürgen Hengelbrock, re-ethnicizing the mind's cultural revival in contemporary thought, publicado en Amsterdam, por Rodopi, en 2006, prueba de, ¿por qué no han escrito sus artículos en neerlandés? Pues, ¿por qué no los estaríamos leyendo ahora directamente? Bueno, si he leído, yo sí me tomo las molestias, he leído antes un artículo en lengua, uralfinourio, sí, finourial, uralfaltaica, lo que diga la academia, Es de Josh Heidegger, Odisse, Old Mord, Valainen, bueno, entonces, me había quedado por esto, si ya he extrañado al lector la idea de que hay que sentirse orgulloso de ser un marginado, estrafalario concepto contemporáneo del orgullo, al conocer los tres nombres que valen tanto como Platón o Confucio, porque Nikon habla en ruso, ¿verdad? pero tienen menos fama, es imposible contener la carcajada, no ya porque sea ein wunderliches Schauspiel, esto son palabras de Nietzsche, un maravilloso Bodeville, una maravillosa farsa, un astracán, el poner a los maestros lapones, al lado de Confucio o Sócrates, porque él decía que sería un ein wunderliches Schauspiel, poner al lado de Pitágoras y de los griegos a sus supuestos maestros orientales, desde luego es un poco injusto Nietzsche, pero sería ridículo poner a los maestros lapones al lado de Confucio o Sócrates, como decía Nietzsche, que lo sería poner a los griegos al lado de sus maestros orientales, Pitágoras al lado de los judíos, por ejemplo, sino además porque sus nombres son una mezcla de sueco, hebreo, latín, griego, ruso y alemán, de Sami Lars Levi Lestadius, born 1801, de Komi Kalistrat Jakov, o sea, me está hablando como representante del espíritu completamente distinto del mundo griego, del mundo occidental, del espíritu finourio, larlo-altaico, me está poniendo como ejemplo a un tío que se llama Kalistrato Jakov, Kalistrat Jakov, o sea, Jacob, o sea, es una mezcla de griego, de hebreo, pasado por el ruso, y dice que es un ejemplo del pensamiento Komi, de Estonia, bueno, y el Sami, el Lapón que pone como ejemplo se llama Lars, 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 Lars Levi, Lars Levi, que es un apellido judío, Lestadius, que es un apellido sueco, y además con forma latinizada, el estonio Ukumazin, bueno, Masin todavía pasa, y lo de Uku todavía, pero por Dios, Kalistrato Jakov, el más antiguo, y por eso Salama subraya su fecha de nacimiento, es el extravagante pastor luterano sueco Lestadius, y el más conocido, el gran orientalista judío Uku Masin, cuyo verdadero nombre era Ugo, Ugo, Uku es Ugo, es como esto de Andoni en lugar de Antonio, Ugo Albert Masin, Masin, perdón, Masin, Masin, como el ser este peludo, o un Masin, bueno, pues eso, Masin, ¿qué ejemplo de Uralo Altaico es esto? Podría haber también hablado de los constructores de la identidad Estonia, Friedrich Robert Föllmann, y Friedrich Reinhard Kreuzwald, o de otro Masin, Otto Wilhelm, también una figura Estonia, todo muy Estonia, o del hegeliano sueco Johann Wilhelm Schnellmann, que ideó un estado para Finlandia y reivindicó su lengua en libros y artículos, naturalmente escritos en sueco, mucho después de que el zar Alejandro I proclamara en francés la independencia del país. La filosofía de la que habla Salamá spricht jetzt griechisch, habla griego, habla bastante, habla ya griego, como quiere Heidegger, para Heidegger la filosofía habla griego y lleva corbata.